Los accidentes de tránsito siguen estando en lo más alto de las estadísticas de emergencias atendidas por la Cruz Roja en toda la zona sur del país, pero estos números se mantuvieron muy estables durante el primer semestre de 2017. Bueno, por dicha hemos tenido una... no hemos tenido un aumento, pero sí hemos tenido un periodo como de retargo, en donde ha disminuido un poco. Sin embargo, las condiciones climáticas principalmente nos han afectado muy levemente, solo las inundaciones que hemos tenido últimamente en el sector de Neyli, y que es lo que hemos tenido más de ahí en adelante, los accidentes de tránsito, que lamentablemente es el pan nuestro de cada día, no hay... En un recuento de situaciones que se presentaron en toda la zona sur, y que están dentro de las emergencias con normalidad, atiende la Benemérita Institución, están las búsquedas en montañas. Esta zona tiene montañas de grandes proporciones que pueden meter en problemas a los que visitan estas bellezas naturales. Luego, este... tenemos... hemos tenido varias búsquedas, principalmente en los sectores de Corcovado, que son prácticamente normal, este... y situaciones que se dan del diario vivir. Normalmente esperamos que siempre le damos la recomendación a la gente que por favor traten de manejar un poco más despacio. Estamos en... y eso hace que las condiciones de clima pasen varios días sin lluvia, luego empieza a llover, y esas... las carreteras, por supuesto, se ponen sumamente resbalosas por la cantidad de aceites y suciedad que existen, y eso provoca más accidentes. Entonces, lo de siempre, siempre la recomendación a las personas de que por favor manejemos atentamente, que no estamos distraídos con el celular. En la Cruz Roja tienen claro que la zona sur es una parte extensa de terreno, con una gran cantidad de carreteras y con un alto volumen de tráfico, tanto por la costanera sur como por la interamericana sur, y una zona fronteriza con un movimiento diario y constante. Muy amplia, carreteras de... este... muy quebradizas, zonas ya que ya tenemos, este... por ejemplo, el paso entre Buenos Aires y Palmar Norte, que siempre hay piedras en la carretera, que siempre hay que... Entonces, el problema normalmente es la gente que no conoce, o que viene de otras zonas, pues ya por lo menos la gente de Puebla Irina conoce las zonas y andan relativamente despacio. Pero hemos tenido accidentes fatales en esas zonas, este... y... desgraciadamente no es algo que no podemos... no podemos evitar, pero sí podemos tratar de disminuir el factor de riesgo, ¿verdad? Uno de los aspectos que también resaltan es el comportamiento en accidentes acuáticos. La zona se mantuvo en los primeros seis meses del año bastante normal, lo que deja la sensación de que los vacacionistas se toman con más seriedad los viajes a estas zonas y toman las previsiones necesarias. Prácticamente casi ninguna... este... muy baja incidencia en lo que es la parte de playas, ya en otras zonas del país sí fueron a nivel, pero por lo menos en el año nuestro, tuvimos la ventaja de que fue muy poco lo que se vio y estuvimos cubriendo la mayoría de playas de la zona. La precaución en todos los sentidos sigue siendo el mejor consejo de la Cruz Roja Costarricense y de todos sus comités a lo largo de la región brunca. ¡Gracias!